Caminando bosque adentro, un pequeño arroyo vi cantar Con su canto alegre de agua fresca y cristalina de un glaciar Vi pasar el tiempo en el agua que corría sin parar Como iba sediento entre mis manos compartimos su caudal Y de esta agua, de esta agua, de esta agua yo he de beber Y de esta agua, de esta agua yo he de beber Extragado en un desierto una mariposa vi pasar Vestida de rojo y la seguí como si fuera una señal En el espejismo del delirio nunca supe la verdad Pero desperté en un oasis al lado de un manantial Y de esta agua, de esta agua, de esta agua yo he de beber Y de esta agua, de esta agua, de esta agua yo he de beber Si en cada agua cero nace un río que se une con el mar Si cada te quiero es una fuente de agua dulce entrelazar Como nos peleamos dividiendo este planeta sin pensar Desde la tormenta un arco iris de esperanza brillará Y de esta agua, de esta agua, de esta agua yo he de beber Y de esta agua, de esta agua, de esta agua Yo he de bebé, yo he de bebé Y de esta agua, yo he de bebé Yo he de bebé Y de esta agua Y de esta agua Y de esta agua Gracias por ver el video.